Y espérate, que aunque ande siempre en diente, yo ando detrás de usted Y espérate, que aunque ande siempre en diente, yo ando detrás de usted Y espérate, que aunque ande siempre en diente, yo ando detrás de usted Y espérate, que aunque ande siempre en diente, yo ando detrás de usted Por favor, con la señora Teresa Sí, con ella a mí ¿Usted es Teresa? Sí ¿La que me las besa? ¿Ah? Bueno, señora, lo que le queremos informar es que están sucediendo un poco de irregularidades con este número de teléfono. La verdad, que estoy recibiendo unas llamadas en la madrugada. ¿Por qué? ¿Por qué me están llamando tan seguido? Mira, ¿quién habla ya? ¿Quién es el ridículo que está con esa ridicule? No, 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 señora. El ridículo que está con esa ridiculez acá es un señor, ¿verdad? De 48 años de edad, con las bolas bien gruesas. Señora Teresa, ¿usted por qué es tan grosera? Mira, chico, hazme el favor. A mí no me quitas mi tiempo porque yo estoy ocupada. Yo también estoy ocupado. Si, tú me llevas para huevonada, yo no te puedo... Señora, con todo el respeto. Estoy siendo llamada a medianoche molestando a nadie. Con todo el respeto, señora. Coño, pero esta señora siempre no sé... Señora Teresa. Mira, chico, te voy a decir una baila. Tú vas a seguir con tu falta de respeto hacia mi casa. Ubícate. Señora Teresa, yo lo que... Señora Teresa, con todo el respeto que usted se merece. Usted es una señora invaluable, intachable. O sea, usted es una señora que se merece su respeto. Pero yo veo que usted me está faltando respeto a mí sin yo verle. Tú estás portando grosero porque de aquí de mi casa nadie molesta de madrugada. Señora Teresa. Tú me estás quitando mi tiempo a mí y me estás haciendo alterarme. Yo soy una mujer enferma. Y entonces, ¿qué ganas tú contarme molestando para acá? ¿Cómo tú sabes que de aquí... ¿Quién te llama a ti? ¿A ti? Señora Teresa, lamentándolo mucho, yo quiero dar mis disculpas. Pues, yo también soy un hombre enfermo. Yo tengo el tic de la paja. Siempre ando lanzándome el Yucasa por ahí. No es por eso. Yo me voy a agarrar de ahí y me voy a defender con eso. Solamente le estoy llamando... No me estoy defendiendo tampoco con mi enfermedad. Sino que yo no molesto para que no me moleste. Claro. Porque tú me estás diciendo a mí que de aquí de mi casa te hacen llamadas de madrugada. ¿Qué tú crees que aquí la gente no duerme? No. O estamos sin oficio. No, no, claro. Estoy contándole la vida a los demás. A mí no me gusta que me jodan porque yo no jodo a nadie, chico. Bueno, señora Teresa, de antemano le pido mi disculpa, de verdad, porque yo entiendo su situación. Que usted es una mujer enferma. Yo también soy un hombre muy enfermo, de verdad. Tengo una enfermedad de cuatro años que se llama síndrome de Parkinson. Ya yo no puedo más con esta enfermedad. Es como usted dice, usted está ocupada ahorita y yo la estoy llamando prácticamente para molestarla. Vamos, por ejemplo, yo me estoy masturbando y viene y llaman. Me la cortan. Si te está masturbando, eso no es problema, mío. Para que no te masturben, dóblate el huevo para atrás y te lo mete por el culo. No, pero señora Teresa, señora Teresa, usted no me entiende. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Aló, buenas tardes, por favor, con Pedro. ¿Quién es? Soy Turra. ¿Quién es? Turra, vale, pero anda a beber, ni chica. Deja, está teniendo el teléfono en la casa, que eso no es su problema, pues. ¿A quién le paso? A Pedro, pásame a Pedro. Aló, buenas tardes, hablo con... Aló. Por favor, con el señor Pedro. Hable duro, que no se oye. Por favor, con el señor Pedro. Pedro, aquí está equivocado, aquí no viene un Pedro. ¡Ah, gracias, pues! Aquí está, Andrés, a ver, llama este número y pregunta por la señora Mari. Aló. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le hablamos de la agencia de chicas Hot Triple Fly para confirmar la asistencia de la llamada que recibimos hace unas horas atrás de este número de teléfono solicitando la labor de dama de compañía de una de nuestras chicas. No, señor, usted está equivocado. No, lo lamento. El número que aparece aquí es el 0212-6. Justamente hace unas horas pidieron un servicio de dama de compañía. No, aquí no es, señor, usted está equivocado porque de verdad que no. Aquí vivo yo sola. Ah, entonces usted fue la que pidió hombres de compañía. No, para nada. ¿Segura, señora Mari? Ay, déjala, broma, ¿y quién es? No, 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 señora Mari, disculpen, la verdad, este, creo que hubo un malentendido, lamentablemente. El nombre de la persona que llamó fue Giancarlo. Giancarlo. Claro, por supuesto. O sea, yo no tengo información sobre esto, señor, usted está equivocado. Pero usted conoce al joven Giancarlo. Sí, pero él es un chamo, él es un muchacho chiquiquivo, o sea, un chamito, un adolescente. ¿Y usted cree que él no bota leche, señora Mari? Llamó a la paga el pobre Giancarlo. ¿Aló? Señora Mari, ¿cómo vamos a hacer con este...? Ay, mira, déjala, broma, no sé quién es usted y no me gusta esa broma pesada. No, señora Mari, discúlpeme, lamentablemente, de verdad, con todo el respeto que usted se merece, somos una agencia, somos una agencia totalmente responsable, señora Mari. Sí, de verdad. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Ah, qué pasa? ¿Con quién me comunico en estos momentos? Ah, pero ¿qué quiere decir de aquí? Bueno, soy el licenciado Armando, estamos llamando de la agencia Chicas Hot Light Triple Fly. Este, es para confirmar el pedido que ha sido realizado desde este número de teléfono para una de nuestras chicas damas de compañía. Pero es que aquí no hay pa' que ver, esto no tiene nada que ver, aquí vivimos de una persona que va a perder, ¿no? Señor. Eria, aquí no tenemos nada de esto. Señor, discúlpeme, ¿tiene usted algo en la boca? Que no le escucho, no le entiendo bien. Que aquí no me voy a llamar nada de esto. Se le escucha un poco mal, señor. Diga... ¿Usted quiere pedir un número de teléfono equivocado? No, no, estamos llamando para confirmar el pedido, debido a que, bueno... No, no, entonces si no fue Giancarlo, fue usted, señor. No, está bien, pues. Miren esta llamada, ustedes se van a quedar así como que, coño, pero qué rata, qué rata es la humanidad. Aquí no dice Robert. Llama a Kevin y dile que necesitas hablar con él, a quien conteste. Él es sordo. O sea, yo lo voy a hacer, muchachos, pero yo... O sea, que quede claro que me están obligados. Yo lo hago por ustedes, pero a mí no me parece, de verdad. Me parece una burla, una falta de respeto. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Este, ¿será que me puedo hacer el favorcito de comunicarme con Kevin? Necesito hablar unas cosas con él. ¿Con Kevin? Sí, porfa. ¿Y cómo... cómo... cómo podría hablar Kevin si él es mudo? ¿Cómo? Si él es mudo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, con... cómo... cómo podría hablar con él si él no habla. ¿Usted conoce a Robert, señora? Pero él no se encuentra ahorita. Robert sí... si me... si es su hijo. Sí, Robert sí, pero él ahorita no se encuentra. Llega hasta mañana. Bueno, cuando llegue a Robert, usted lo jode, ¿oyó? Ya sabe, señora. ¿Qué le... qué lo llamó? Bueno, lo llamó su amigo Andrés Aher, ¿oyó? André. Andrés Aher, le dice. Ajá. Bueno, pues, señora, bendiciones, la quiero mucho, saludos. Igual. La ratada más grande de la vida. No sé, me siento tan mal por hacer esta llamada. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. No me voy a decir antes de recordarles que yo soy Andrés Aher, que este es mi cuarto, que también es el de ustedes. No sean confianzudas, confianzudos, perdón. Ya, Dios mío, estoy traumado ya, mi hija me jode. O sea, ¿confianzudos o confianzudos así? Este video se lo voy a dejar en mi página de Facebook, en mi Twitter, en mi Facebook personal. Que hayan compartido, para que aparezcan o sean saludados en el próximo. Estén claros que estas personas que aparecen por aquí, por allá, por allá, son las personas que han compartido. Ustedes saben cómo es eso, pues. ¡Felicidades, muchachos! Somos 300.000 suscriptores. Los quiero mucho, mi gente. Adiós. Y si tú quieres, te lo digo.